Gas de Oaxaca llevó a cabo este lunes 4 de septiembre la inauguración de su 29ª Semana de la Seguridad 2023, la cual incluirá un simulacro de incendio en su planta de Tlalistac de Cabrera a realizarse el próximo viernes 8 de septiembre a las 12 horas. El gerente general de Gas de Oaxaca, Genaro Osorio Morales, señaló que desde hace 29 años llevan a cabo diversos ejercicios de seguridad para garantizar la seguridad tanto de su clientela como de las personas que viven en las zonas aledañas, participando todas las dependencias de gobierno encargadas de la seguridad y emergencia, las autoridades municipales de Tlalistac de Cabrera y Santa María del Tule, así como las empresas GKPA, Guger, Trailfer y Gasolinera Mictlan. Pues no es otra cosa más que reafirmar lo que hemos llevado durante 29 años, nos ha interesado mucho la seguridad tanto del personal como de la zona conurbada, todos los habitantes de las zonas conurbadas a la empresa, sentimos que es nuestra responsabilidad en cuanto a lo que es el manejo del gas. Nosotros queremos estar siempre listos para poder apoyar y capacitar a quien fueran a estar, yo lo hacemos, lo hacemos con las personas civiles, con instituciones, con escuelas, etc. Por su parte, Serafín Mendoza Garcés, gerente de la planta y operaciones, informó que es importante llevar a cabo estos ejercicios, ya que ellos realizan cada año la actualización de su plan interno de protección civil, complementándolo con los simulacros para atender todas las posibles hipótesis de riesgo que se pudieran presentar en esa planta. Pues mire, lo principal es ejercitar nuestras brigadas, todo el plan de emergencia que tenemos establecido en gas de Oaxaca. Nosotros cada año actualizamos nuestro programa interno de protección civil, donde tenemos implementadas todas las posibles amenazas que pudieran presentarse en nuestra empresa y que pudieran poner en riesgo a todos los trabajadores o a la comunidad. El incendio que vamos a hacer es un incendio de fuego y lo hacemos dentro de la empresa con todas las medidas de precaución, pero es un fuego. Entonces, esto lo hacemos porque, bueno, acercarte al fuego, eso te permite sacar toda la adrenalina y realmente es cuando te valoras y te das cuenta si tienes esa capacidad de poder afrontar y poder ingresar a un lugar de riesgo como tal. Ramiro Franco Ramírez, jefe de Seguridad y Mantenimiento, compartió que esta Semana de Seguridad les permite evidenciar la preparación que han recibido durante todo el año, integrando sus brigadas de rescate, primeros auxilios, incendios, entre otros, indicando que el gas de Oaxaca cuenta con más de 270 trabajadores en esa planta matriz. Y para el simulacro, desplegarán a más de 100 brigadistas, además de 60 personas, de los cuerpos de auxilio de las diferentes dependencias. Durante la Semana de Seguridad se ejecutan diferentes escenarios, principalmente los que se pueden llegar a suscitar en este centro de trabajo, como es fuga de gas, explosiones, incendios. Vamos a tener la participación de cuerpos de auxilio rescatando trabajadores en una azotea y pues todo eso nos pone a prueba para ver que los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones pues hayan sido efectivos y que también los cuerpos de auxilio conozcan nuestras instalaciones para que en caso de que se llegue a necesitar pues estemos todos preparados. Estamos hablando de un total de entre 150 y 160 personas que estarán teniendo actuación en este simulacro que se va a suscitar el día viernes 8 de septiembre a las 12 del día. Finalmente, Ramiro Franco hizo un llamado a la ciudadanía para que no se alarmen ante la movilización de los cuerpos de emergencia en el día y horas señalados, pidiendo su comprensión para el desarrollo del simulacro. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.